Bien, vamos hasta la provincia de Chiriquí, específicamente a Tierras Altas. Allá se encuentra Cristín Santamaría, en nombre de los productores y también de algunos ciudadanos. Va a conversar con nosotros este mediodía. Cristín, gracias por estar con nosotros. Y las pérdidas, tenemos conocimientos que son millonarias. Pero más de allá, a pesar de ese llamado de repertura de vías, al parecer el Ejecutivo no puede hacer algo contra los bloqueos. Bienvenida y su preocupación. Hola, buenas tardes a todos. Vengo a hablar en nombre de todos los productores y también de los ciudadanos de Tierras Altas que estamos experimentando muchas transgresiones a nuestros derechos, sobre todo el derecho a la libertad de tránsito y de poder estar en nuestro espacio de manera acorde a los derechos siquiera humanos. He enviado algunos videos a producción que espero puedan publicar, pero básicamente es que en el sector de Tierras Altas se mantienen cierres permanentes, de los cuales a la población se le han cumplido incluso plazos de que van a abrir cada periodo de media hora o van a abrir espaciadamente, pero no los cumplen. A las personas que intentan transitar a ir a vigilar sus cultivos, porque el tema de los cultivos es una producción que tienes que vigilar, incluso si es día feriado o es día común, es fin de semana, los productores tienen que pasar. Y no les permiten transitar con facilidad, les hacen abrir los vehículos, las personas les revisan el vehículo, si ven que llevan vegetales o algo, se los hacen botar de los vehículos y en las noches les dicen que los dejan pasar si les pagan dinero por poder transitar. Entonces esta es la parte donde nosotros no apoyamos a la mina, estamos todo el país en contra del proyecto minero, pero no podemos tolerar que personas fascinerosas, porque no hay otro calificativo que colocarles, estén aprovechando esta situación y las autoridades no hagan nada al respecto. Cristín, ¿quiénes son específicamente, ustedes han detectado, y esto que señalan es bastante grave, quiénes son los que están realizando algún tipo de cobro a los conductores, quiénes son específicamente los grupos que tienen bloqueadas estas carreteras y que no han cumplido con la reapertura de cada cierto tiempo? Precisamente en el punto de paso ancho, que salió de hecho ayer en las noticias. En ese punto podemos encontrar personas que dicen ser que son de la comunidad, pero en realidad son personas que vienen de la zona de la comarca, incluso de la zona de Veraguas, que no residen en tierras altas, que no son personales de trabajo en tierras altas, pero que están cerrando la vía, que ni siquiera sabemos sus nombres, porque repito, no son de la comunidad y se están aprovechando de la situación. Ayer, preciso en el cierre, la policía, hay videos donde podemos ver que la policía les decía que guardaran machetes. ¿Para qué llevan machetes a una protesta que se supone es pacífica? ¿Han detectado ustedes si forman parte de algún tipo de gremio, algún tipo de sindicato, indígenas, educadores, alguno de los gremios que están protectando? Precisamente ese tema es el que queremos que las autoridades investiguen, porque si vemos en otros puntos del país, nosotros si intercedemos van a pasar hechos de violencia, ¿ve? No podemos acercarnos, las personas son muy violentas, llevan machetes para amedrentar a la población. Entonces, estamos hablando de que la autoridad competente en este caso no hace nada, Ministerio Público, Policía, no hacen nada. Entonces, ¿qué le queda a la población? Si vamos a un evento que hace unos días atrás un señor pidió permiso para ir a un hospital porque necesita inyectarse, no le dan paso, el señor intenta pasar, le arrojan piedras al vehículo, un señor mayor, y pide a la policía desesperadamente que lo defiendan, y al otro señor pues que acabe con su vida porque ya está desesperado. Llegamos al punto de tener a la población en un extremo que no reacciona bien ante estos hechos porque ya no saben qué hacer. La autoridad nos ha defraudado por completo, nos han dejado olvidados. Entonces, ese es el punto al que no le toca a la población saber exactamente a qué gremio, a qué institución estás, porque estamos hablando de personas que probablemente no respondan a nada de eso. Estamos hablando de personas que están cometiendo delitos tipificados en el Código Penal, artículo 170, artículo 398, 396. Entonces, este es el punto en el que agradezco la oportunidad de que nos permitan exponer esto porque hacemos un llamado a la policía, al Ministerio Público. ¿Qué está pasando con Tierras Altas? ¿Por qué no envían unidades a arrestar a estas personas? Tú puedes protestar, pero no tienes por qué impedir el paso, no tienes por qué revisar un vehículo tapándote la cara, no tienes por qué estar cobrando un peaje en una protesta. Esto no es protestar. Adicional a todas las pérdidas millonarias que está teniendo ese sector, que escucho personas decir que está justificado mantener el cierre y botar toneladas de comida. Hay sectores donde ya ni siquiera la arrancan de la tierra porque no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer con hectáreas de repollos podridos? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, ese es el punto al que deberíamos razonar, de que cuando algo está mal, y Panamá es como nuestra casa, Panamá es como nuestro hogar, uno cuando algo está mal en casa no destruye la casa. Aquí estamos destruyendo Panamá para justificar que estamos en contra de un contrato minero cuando después de que pase toda la marea de contratos mineros no vamos a reponer las pérdidas millonarias ni una población que está perdiendo su integridad a raíz de todo este problema. Ahora, Cristín, esto es una realidad y en otras entrevistas se han hablado que son grupos indígenas que se mantienen prácticamente las 24 horas del día allí. ¿Cómo hacen ellos para mantenerse allí? Ellos no laboran porque muchos de ellos no laboran. Los docentes sabemos que van a su casa y regresan al día siguiente. Es decir, ¿cómo ellos se mantienen en estos puntos y quiénes los organizan? Porque alguien los tiene que estar organizando con estos horarios. Sabemos que de otros sectores les envían comida, del sector de la comarca, incluso hay personajes políticos que han enviado vacas, que han visto videos deshuesando las vacas, y que les apadrinan comida. No sabemos con qué objetivo permanecer este caos, pero esas personas no tienen vivienda en el sector, así que permanecen en la vía. No les da el área, las personas del área no les regalan cosas como para decir que ellos asusan a que esto siga. Y bueno, definitivamente ahí se está votando un montón de cosas que la verdad pues probablemente también puedan aprovechar lo que se está desperdiciando, ¿no? Pero precisamente no es la comunidad y esto no se justifica. Ahora, Cristina, ustedes también han sufrido estos daños, esta pérdida, por ejemplo, a la provincia, no ha llegado combustible, no hay tanques de gas, no hay insumos. Hace unas dos semanas el IDAN estaba amenazando con suspender los servicios porque no podían llegar los insumos para tratar las plantas. Entonces es una afectación que escala mucho más allá, que hay que analizar si realmente tenemos que destruir todo a su paso por defender esta causa. Creo que hay muchas maneras inteligentes de poder llevar esta lucha sin necesidad de llevarnos el país o medio país a su paso por el camino. Estamos atacando a la patria que decimos defender. Queremos que Panamá esté bien, pero estamos arrasando con Panamá. No vamos a dejar nada cuando esto termine. Porque de aquí también, Cristin, hay problemas o que tiene que intervenir el gobierno, que su pasividad, que siempre hemos hablado acá de su pasividad, ha llevado a esta situación que ya lleva prácticamente, estamos alcanzando los 30 días después de que se firmó ese contrato ley minero y que por evitar supuestamente la confrontación, dice el presidente de la República, no ha salido, pero los daños están, los afectados son los panameños que tienen que salir a trabajar. El afectado es el país. Entonces, una pasividad y la paciencia que pide el presidente, ¿hasta cuándo puede soportar el panameño esta situación? Así es. Definitivamente nosotros estamos como el cuerpo sin la cabeza. Necesitamos que alguien se haga cargo y que tome responsabilidad, que oriente a la población, porque existe mucha ignorancia sobre el tema y cómo debe ser manejado. Hizo a las personas, a la cordura, a pensar si no hay alguien que vele por nosotros, velar nosotros por nuestro país y no destruir lo que tanto nos ha costado crear para que este país sea algo que valga la pena perdurar y que esté para nuestros hijos. Definitivamente sí hay que pelear por Panamá, pero hay que hacerlo con fortuna. Cristín, ¿qué han dicho las autoridades locales? Sobre todo porque sabemos que en días o semanas pasadas tuvieron algún tipo de intervención, intentaron intervenir en la situación que se está desarrollando en la provincia de Chiriquí, pero parece que no hubo éxito. ¿Han tenido ustedes acercamiento con las autoridades locales para tratar de que ellos sean un puente con estas personas que se encuentran manifestándose todavía en las calles? Sí, de hecho, se han hecho acuerdos. De hecho, existen hasta videos donde las autoridades, por lo menos el alcalde de Tierras Altas, junto a la policía, hace precisamente una semana se acercaron y establecieron, repito, horarios para que la gente pudiera transitar, pero ellos incumplen los acuerdos. Entonces, ¿cómo manejamos una situación en que las personas son intransigentes y que esto ya no es una lucha por la mina? O sea, estamos hablando de que ya el tema de la mina no es el enfoque, estamos hablando de que son personas que, totalmente intransigentes, no entienden lo que estamos hablando, no respetan términos ni acuerdos, hacen lo que les da la gana con el pueblo y con todos, y ese es el punto al que nosotros entendemos que ya necesitamos una autoridad que actúe de manera un poco más fuerte sobre estas medidas. Y estamos hablando de que esas personas cometen delitos dentro del proceso de cerrar la vida. Entonces, si estamos hablando de que esto es algo que transgrede ya derechos, ya se debe actuar de otra forma y no es solo mediar. Ese es el punto al que hemos llegado, que lastimosamente los hemos dejado hacer lo que les da la gana con ese lugar tanto tiempo que se sienten con el derecho de prácticamente mandar. Las autoridades ahí son nulas. Gracias, Cristín Santa María, en directo desde Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, hablando un poco acerca del panorama que se vive en esta provincia, principalmente por la cantidad de cierres que hay y que no se ha cumplido con lo que se dijo anteriormente del paso que se les iba a dar a los productores, a las personas, a los residentes de los diferentes distritos o corregimientos en medio de estas manifestaciones. Hace un llamado entonces a las autoridades del país para que intervengan y solucionen esta situación que aparentemente está por salirse de las manos. Gracias por acompañarnos, Cristín. Gracias.